El estadio de Pantanal en Cuiabá está ubicado en una de las regiones más ricas del mundo por su fauna y su flora. Por lo tanto, el coloso que costó 245 millones de dólares fue pensado para respetar normas ambientales exigentes. Toda la madera usada proviene de fuentes certificadas y la calidad del aire y del suelo fue controlada muy a menudo durante la construcción. A pesar de todo, el estadio es objeto de polémicas. La duración de las obras no respetó el plazo fijado por la FIFA para diciembre del 2013 y varios observadores se quejaron de la falta de hoteles para recibir a los espectadores. El estadio tiene capacidad para 44.000 lugares y recibirá cuatro partidos del Mundial. ¡Gracias!